Susténtame Señor Hasta que llegue el día grande del Señor No ves que débil soy Que tiemblo ante la tentación Del enemigo tentador Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque poco soy Susténtame Señor, susténtame Jesús Como a tu siervo Elías cuando no llovió Susténtame Señor, susténtame Jesús Que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque poco soy Aleluya Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque poco soy Susténtame Señor, susténtame Jesús Hasta que llegue el día grande del Señor No ves que débil soy No ves que débil soy Que tiemblo ante la tentación Del enemigo tentador Dame fuerzas, dame aliento Dame fuerzas, dame aliento No me olvides de mi llanto No me olvides porque poco soy Susténtame Señor, susténtame Jesús Como a tu siervo Elías cuando no llovió Susténtame Señor, susténtame Jesús Que tengo miedo Que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque poco soy Dame fuerzas, dame aliento 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 Dame fuerzas, dame aliento